Pues Margarita Zavala arremete. Apenas ayer hablábamos de esto, ¿no? De Margarita Zavala que iba contra el magistrado que propuso la resolución que terminó ganando para no darle el registro como partido político a México Libre. Bueno, pues han elegido a José Luis Vargas Valdés como el nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ya la señora Margarita de Calderón, se me hace que le pidió un traguito a su esposo porque anda muy acelerada, anda diciendo, así no, AMLO, así no. Pues sí, salió, ahora sí que le dio el hígado le está doliendo ahorita a Felipe Calderón así de, échame un trago Margarita, échame un trago y Margarita Zavala pues tiene que salir a, acuérdate que es la vocera de Felipe Calderón, a hacer el berrinche, está frustrada, ayer lo platicábamos. Rafa, perdón por interrumpirte, cuidado porque ese, nótese mi sarcasmo obviamente, ese, ese, esa declaración puede ser tomada como misógina, nótese mi sarcasmo, Margarita Zavala no es vocera de Felipe Calderón, la que manda en México Libre se llama Margarita Zavala, el otro es el, el, ¿cómo les dicen? Eh, los. El comandante Borolas. No, además de IBM, no, los, a los esposos, ¿cómo les dicen? Cuando son. El mandilón. El mandilón, el mandilón, mi querido Rafa. No, pues es que, yo, yo entiendo, yo entiendo el sarcasmo, pero al final de cuentas sabemos perfectamente bien, fue cómplice de, y lo han, y no lo ha, no lo he dicho yo, lo han dicho periodistas de renom, de renombre, que Margarita Zavala, pues era la vocera, era cómplice de Felipe Calderón, pero bueno, aquí sale a decir que es un premio de José Luis Vargas, porque no le dio el registro a México Libre, hágame el chingado favor, cuando ellos fueron los culpables, ya lo explicábamos ayer Vicente, este, mi estimado Senen, cómo utilizaron esta aplicación de clip, y que era prohibido ante el Instituto Nacional Electoral, que no era conforme a la ley, y pues siguen haciendo el berrinche, la verdad, le dio chorro a Margarita Zavala, porque precisamente ayer decía, y lo acusaba de corrupción, y ahora anuncia, o le está diciendo al presidente de que cómo es posible que premies a José Luis Vargas, pues realmente, pues yo la verdad Vicente, yo pensé que no iba a ganar él, eh, yo honestamente pensé que no iba a ganar él, y pues sale la sorpresa que gana, y yo lo voy a decir con todas sus letras, creo que es de los más congruentes, más capacitados, más profesionales, y que realmente se va conforme a la ley, hasta ahorita, de todo un tribunal electoral, que sabemos perfectamente bien, que está con mucha corrupción todavía, y que se tiene que limpiar, es igual que la fiscalía, es otro órgano que se tiene que limpiar, qué bueno que se le da la confianza a José Luis Vargas, para que ahora ya sea el presidente del tribunal electoral, y pues vamos a ver qué, qué promueve dentro de esa institución, y que siga, sigan los, las Margaritas Zavala, los Calderón, y todos haciendo su berrinche, y que sigan haciendo su berrinche, porque no fue México Lido. Así es, y, ¿estás preparado para esta noticia, mi querido Zenén? Ya no se sabe, Vicente, ya no se sabe, pero, me agarro, me agarro aquí, por cualquier cosa. ¿Ya está preparada para esta? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, mi querido Rafa, mi querido Rafa. El periodista Álvaro Delgado, en su columna Historia de lo Inmediato, del diario El Heraldo de México, señala que de ser la única voz opositora del país, de acuerdo a la pretenciosa definición de la pareja Margarita Zavala-Felipe Calderón, México Libre pasará a ser uno más de los membretes de México, sí, el proyecto electoral del empresario Claudio X. González, y otros prominentes magnates que, bajo la guía ideológica de los historiadores Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, construyen el bloque de partidos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, lugar donde se agrupan sus patrocinadores, cuyos intereses han definido siempre. Dice que la incorporación de Calderón al bloque es lógico y natural, ya que en México sí, o por México sí, están públicamente y a la sombra los empresarios que lo han sostenido siempre, no solo desde la elección presidencial de 2006, sino desde que presidió el PAN y aprobó en 1998, junto con sus diputados federales, el saqueo del FOBAPROA. Destaca que la jugada de Calderón es atrevida, quiere colocar a sus candidatos en el PAN, partido al que renunció en 2018 a través de México sí, cuya iniciativa ya recibió la aceptación de la cúpula panista, de la que forma parte el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya, impulsado por González y otros magnates como jefe de la oposición en la próxima Cámara de Diputados. Sostiene que hay algunos exgobernadores panistas como Fernando Canales, Clarión, que quieren que Calderón regrese al PAN, pero ni Anaya ni Meco Cortés, pupilos de Santiago Krill, presidente de la Comisión Política Nacional y enemigo de aquel, están de acuerdo ante el temor de que vuelva a tomar el control partidario, que México Libre va a terminar siendo parte de un por sí, sí por México o algo así. ¿Cómo se ríe Rafa? Oye, Rafa, a ver, mi querido Zenén, para cerrar con Rafa, te pregunto a ti primero. Y todavía dicen que no son los mismos de los mismos. Pero por favor que sí, Vicente, y no es de extrañarse que el PAN vuelva a abrirle las puertas. Si le abrieron las puertas al que se monea a Vicente Fox, le abrieron las puertas cuando él llamó a apoyar a Enrique Peña Nieto, cuando traicionaron también a su candidata, Josefina Vázquez Mota, volvieron a abrirle las puertas. El panismo está condenado al fracaso y las élites empresariales, por lo consiguiente, quieren precisamente incidir para que operen de esa misma manera que ya no les va a funcionar. Difiero con usted. A ver, dígame. No le abrieron las puertas. Le abrieron las... Entendió el que entendió. Mi querido Rafa, tu reflexión para cerrar. Era lo que les decía la vez pasada cuando platicábamos de Sí por México, es precisamente lo que no hizo Andrés Manuel López Obrador, separar el poder político del poder económico. Se vuelven a juntar los mismos de siempre, los mismos golpistas, los que quieren un México próspero para ellos, pero que siga la desigualdad en nuestro país, que siga el que no tengamos una educación de calidad, el que privatizar los hospitales, el privatizar Pemex, el privatizar todas las... todo lo que nos deja a nuestro país. Estos personajes son lo que quieren es... solamente quieren eso. Y realmente, pues la gente ya se dio cuenta y este tema de México Libre le van a inyectar muchísima lana. Y ahí es donde la gente tiene que reflexionar que en vez de vender su voto, es como vender la patria. Entonces, yo creo que ahí hay que tomar reflexión y decirle a estos que dicen Sí por México, no por la patria, no por la corrupción, no por la impunidad y no por la simulación, Vicente Senén.